El Ejército Nacional capturó en el departamento de Nariño a alias John Mario, integrante del ELN y responsable de ataques al holoeducto trasandino. En el marco de la estrategia Relámpago, el Ejército Nacional capturó en Pasto, Nariño, a alias John Mario, señalado de ser cabecilla de las redes de apoyo del terrorismo del Frente Comuneros del Sur, de la compañía José Luis Cabrera Roales. En las últimas horas, tropas del Ejército Nacional capturaron en la ciudad de Pasto a alias John Mario, señalado de ser cabecilla de las redes de apoyo del terrorismo del Frente Comuneros del Sur, de la compañía José Luis Cabrera Roales. Esta operación militar se desarrolló con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Esta captura se permitió hacer efectiva de acuerdo a una orden de captura que pesaba sobre este sujeto por el delito de rebelión y rebelión agravada. De acuerdo con informaciones de inteligencia, se presume que este sujeto sería el responsable de la ejecución de varios asesinatos selectivos y extorsiones a comerciantes en los municipios de Mayama, Ricaurte, Samaniego, Cumbal y Chiles. Asimismo, y al parecer, estaría implicado en acciones terroristas contra los integrantes de la Fuerza Pública. Al parecer, esta persona sería la responsable de ordenar la ejecución de atentados terroristas contra el Olucto Taraz Andino y sería el encargado de la consecución de material de guerra, comunicaciones, intendencia, para los integrantes del GAO-LN Comuneros del Sur. Así también sería el responsable de la ejecución de varios asesinatos selectivos y extorsiones a comerciantes en los municipios de Ricaurte, Mayama, Samaniego, Cumbal y Chiles. Este sujeto fue puesto a disposición de las autoridades competentes para realizar el respectivo proceso de judicialización.